Me preguntaba el guapo Ligoyen de la piecita de frente si yo había tenido alguna problemática con alguna mina acá en el cometillo. Le dije, sí, cuando llegó la morocha a Nalía, me acuerdo que la mina era tremenda, pero era muy linda. Y yo me acerqué y le dije, escúcheme, si necesita algo de mí, acá hay un servidor. Y me miró y me dijo, ¿qué puedo yo necesitar de usted? Y le dije, seguridad. Me miró y me dijo, yo soy cinturón negro de karate 2. Cuando le dije que era eso, me hizo 2 a la vez y me tiró al suelo. Dije, honesta, mira, no me tengo que meter. Digo, bueno, entonces le puedo ofrecer una familia. Me dice, somos padre, madre, tengo hermanos, somos 22 de familia. Así que en su piecita no entramos nadie. Digo, bueno, entonces le puedo ofrecer, qué sé yo, una vuelta en bicicleta. Me dice, no, lo mínimo para mí el cuatriciclo de los patrones L. Digo, la verdad que esta mina quiere de todo. Y digo, ¿qué le puedo hacer útil? ¿Qué necesita? Dice, yo necesito una mujer, me dijo. Y se la espiantó. Qué joda. Justo en el momento que estábamos de acuerdo que necesitábamos una mujer, la mina se espiantó. Volviendo a la cuarentena, te digo, usas gel, usas barbijo.